Tenemos, oh, qué grupo de WhatsApp, ¿en cuál te metiste ahora? Un grupo de WhatsApp, Mirta, te habló mucho del cumpleaños Ah, cumpleaños, qué impresionante, qué festón Qué festona, ¿verdad? Qué invitado No, no, lujo, lujo total, lujo total, muy lindo, por lo que se vio en los medios Pero ¿qué se ve en los medios? Se ve lo que quieren que se vea La realidad donde se ve, en la intimidad Porque ella estaba fastidiosa, ¿no? Esa es Mirta, Mirta, cumpleaños o no cumpleaños, Mirta va a ser siempre Ella para ella siempre es un almuerzo Más gente, menos gente, siempre un almuerzo Es lo mismo Entonces, bueno, yo lo que conseguí, me costó mucho, la verdad que fue un laburo periodístico muy fuerte Pero conseguí que una persona del grupo íntimo de Mirta Me pase las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp No fue Nachito, ¿no? No, no puedo decir, las fuentes, vos sabés que no Para mí que fue Marcela, porque Marcela es jodida Marcela es jodida No, ahora también, como se llama, la hija de Marcela No, Juanita Juanita ya están como diciendo, bueno, basta Por una cuestión de códigos no voy a revelar el nombre Pero tengo, ¿cómo se organizó este cumpleaños? La verdad, la realidad, la intimidad, la gente a calzón quitado No lo que se muestra para el afuera El grupo se llama Mis Noventas No Vuelven Más Y el administrador es la chiqui Ella eligió ese nombre El eligió ella Esa, cada día más moderna Mirta arranca este grupo y dice Quería invitarlos a mi cumpleaños Vienen todos, inclusive Goldi y mi hermano José ¿Vivos? Pregunta Susana Dice Mirta Sí, Susana, vivos Dice Los Legrand, a la parca, nos la Emoji círculo con los dedos y emoji dedo Los Legrand, a la parca, nos la Cogemos Muy bien El humor Eso fue mixta Eso fue mixta Acá se ve la gente como es En la intimidad Claro, porque ella te dice cosas como No, yo soy católica, el aborto no Para la escuela Pero te hace como un dedito Cogiendo con el circulito Eso es lo que tiene de valor periodístico El grupo de WhatsApp Que vos ves Perdón, me río los nervios No, 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 me imagino Vos ves a la gente tal cual es Se mete a su ar En el grupo de WhatsApp Entra Adrián, el chueco Y dice Chiqui, ¿lo festejás en tu casa? No, en un pelotero, Adrián Claro que en casa Dice la chiqui Claro, porque siempre está intensa La chiqui, ¿viste? Siempre Sí, claro No te deja pasar una No, no te deja pasar Ni en la vida real Ni en el grupo de WhatsApp Ni en el programa, es así Dice Mirta Sigue Una cosa importante Cada uno traiga lo que quiera tomar Porque está todo carísimo Y de eso Vamos a hablar en la cena con vos Mauricio, le dice Ya incomoda el invitado Macri se mete Que está en el grupo Obviamente dice Mirta, por favor No, que me duele la espalda Dice Y a nosotros nos duele más abajo Señor presidente Le contesta a Mirta Y vamos también A hablar de la lluvia De inversiones que nunca llega Entra Marcela Tiner Y le dice Como mi herencia Emoji triste Emoji triste Porque no la reciben nunca Ellos se ven Que se van a morir antes ¿Sabes quién entra en el grupo? Esto es un hallazgo Juan D'Artés Entra en el grupo No, ¿por qué D'Artés Está dentro del grupo? Está dentro del grupo Que raro Parece que estaba invitado En un principio Dice Mirta Muy feliz cumpleaños 91 años Estás espléndida Divina Elegante Lúcida Mira cómo me pones Emoji berenjena Emoji pancho Emoji baguette Juan D'Artés Es muy fuerte Es muy fuerte Emoji baguette Emoji baguette Estiró con Emoji Pancho Los tres juntos Le digo Yo no uso Emoji A veces cuando están comiendo Yo uso más de berenjena Pero berenjena pancho Hoy baguette No sabes qué decir Emoji berenjena es hermoso Yo como huevo frito Berenjena Pancho Entra Goldi Al grupo de whatsapp Dice Ay cómo está Divina Mirta ¿Qué querés que te regale? Le pregunta Goldi Y Mirta dice Cualquier cosa Goldi Menos una tortuga Porque viven solo 100 años Y uno se encariña Y después se mueren Dice Mirta Es lógico Está bien Perdón Mirta Tiene todo Te aclara que eso no Entra Juanita Viale Dice Abuela Tengo que pedirte un favor Muy muy importante No invites a ningún ex mío Juana ¿Vos querés que brindemos Vos y yo solas? Le dice Mirta Que la fiesta esté vacía Dejate de joder Carajo mierda Le dice Ah que fuerte Vuelve de Artes Uh Juanita Dice Ah claro Porque No distingue con nada No hace una decisión No Uh Juanita Cuánta juventud Y más experiencia Que Mirta y Goldi Juntas Dice Mira cómo me pones Emoji baba Emoji fuegos artificiales Emoji bailarina de flamenco Juan de Artes Ha sido eliminado El grupo Claro No es El hermano El hermano Por eso no estuvo Tampoco presente En el cumpleaños Esa le pone el grupo Vuelve de Artes Dice Aprovecho para decirles Quienes serán los Invitados Que compartirán La mesa conmigo Mauricio y Juliana Tinelli Adrián Suad Aníbal Fernández Y Andajasi Perdón Y estos dos Yo no los invité Y Nacho Viales Se mete y se los agregamos Con vivero Para ponerle picante A la mesa Claro Claro Es que Son productores Todo el tiempo Para ponerle picante A la mesa Me encantó Y cierra Mirta Por lo menos el extracto Que yo tengo La captura Termina acá Dice Bueno Los espero A la noche en casa Me van a sudar A soplar las velitas A apagar las velitas Y la reta Dice Sí Mirta Quédate tranquila Ya pedí dos dotaciones De bomberos Bueno Hasta acá Hasta acá Podemos Eso No 21 velitas Hasta acá Podemos meternos En un poco De lo que fue La organización Del cumpleaños de la diva Impresionante Como siempre El palomo El mejor Para Gracias.